Hola mis queridos rookies, al fin llegó el día tan esperado. Bueno, a ver, no fue mi día más esperado, pero casi, ponele. Yo sigo diciendo que mi día más esperado va a ser cuando salga la Neart Alter, pero hoy tenemos esto. Y esto no está nada, pero nada mal. Ah, vean esto. Voy a aprovechar que ahora lo puedo grabar. ¿Ven este relojito que está cargando? Que dice Submit and Feed to the Now... Bla, 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 bla. Esto significa que el juego está mandando como si fuese una... Solicitud al servidor y espera una respuesta, ¿no? Cuando se cuega así, que está como 15, 20 segundos, es porque el internet se cae. Y es esa la misma razón por la que no puedo estar streameando y tengo que estar grabando. Sigo en tramiteríos para tratar de arreglar en internet, pero todavía no tengo novedades. Pero bueno, lo vieron con sus propios ojos. Esa demora de 15 o 20 segundos son como microcortes que tiene la señal. Y es lo que no me deja streamear. O sea, si el internet me anduviera bien, estaría streameando ahora mismo todas las tiradas al gacha. Pero no lo puedo hacer. Así que no me queda otra que grabarlo como videito normal, editarlo y tuqui al canal de YouTube. Bueno, antes de empezar el video les quiero decir a todos los que todavía no están dentro de nuestro servidor de Discord. Que se metan, ya que esta semana estuve a full modificando el servidor y agregando funciones nuevas, salas y un montón de cosas. Tiene hasta sistema de nivel y toda la boludez. Y está quedando bastante, 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 pero todavía le faltan cosas. Está medio verdecito todavía porque aparte todo esto es nuevo para mí. Lo estoy empezando a aprender y estoy investigando cómo es que funcionan los distintos bots y todas esas cosas. Pero a lo que era antes, ahora el servidor está muchísimo mejor. Así que si todavía no entraste, o por lo menos para darle una mirada, no te digo que te unas. Andate a la descripción del video y ahí vas a encontrar el link directo para ir al servidor de Discord. Y bueno, ya he hecho el spam. Sí vamos a empezar con el gacha. Ya reclamé los 10 tiros gratis. Tenía 6 antes, o sea que ahora tengo 16, si no me falla la memoria. Y tengo 22.000 piedritas, lo cual no es mucho. Sacando cuentas son 6 y 6, 12, 18, 35 tiros, más los 16, 40 y 50, 51 tiros debo tener en total. Bueno, a lo que voy. Mi objetivo es, primero, conseguir a la pluma. Es lo que más me importa, incluso más que Chen. Y sé que me va a salir porque si no me sale ella en 51 tiros es porque tengo una mala leche tremenda. Con que me salga una ya me conformo. Tampoco quiero potencial ni nada. Y después como extra, si me llega a salir Chen, joya. Si me sale Mizuki, bueno, no me voy a quejar. Tampoco es un personaje que me llame demasiado la atención. Pero si me llega a salir Chen y la pluma, ya está. O sea, me recibo. Sería como el brochecito de lo perfecto. Y si me sale Chen, bueno, si me salen las dos en realidad, dejo de rollear directamente. Como hice con el banner de Mostima. ¿Por qué? Porque todavía tengo intención de seguir ahorrando para avanzar a Neal Alter. Que de hecho es una de las personas que más quiero. Dicho todo esto, vamos a empezar primero con los 10 tiritos gratis. No sé si tirarlos de golpe. Ah, sí, porque sí o sí tengo que tirarlos de golpe para consumir el ticket este. Bueno, así que pasa una moto, fuck. Así que vamos con los primeros 10. El último tiro, literal, que hice en el Headhunting fue Mostima. O sea que estoy súper lejos del Pity. Es extremadamente improbable que me toque un 6 estrellas rápido. Vamos a salir a poquito por las dudas porque me da miedo. Oh. No, es de 5, ¿no? Sí, es de 5. Que sea la pluma, por favor. Mirá, es un tiro bastante choto. Un solo 5 estrellas me tocó. ¿Cómo te odio catapultes? Ah, y después con estos que vaya obteniendo también puedo canjearlos por algún personaje. Preferiría comprar uno de materiales, la verdad. Estoy bastante pobre de materiales. ¿Qué? ¿Dókora Tare? ¿Dókora Tare? Ay, la Vigal de la suerte. Ya está, en esta me sale pluma. ¿Dókora Tare? ¿Dókora Tare? Encima ya lo tengo. ¿Qué troll? O sea, todo bien con el cross juzbando, pero ni siquiera lo uso y no creo que lo vayas a usar nunca. Bueno, vamos a darle skip. Sí, total, ya sabemos que... Oh, mirá, me tocaron dos Deep Color. Nache. Esperaron un toque que antes de seguir grabando quiero ver algo porque me parece que me están bajando los FPS y creo que sé lo que es. Porque tengo el... ¿Vieron el wallpaper animado de Chen, de verano? Que lo publicaron creo que en el Twitter, no sé qué. Bueno, lo tengo en la computadora. Y como es una animación que está constantemente corriendo en segundo plano, me saca FPS, me parece. Así que lo voy a sacar por las dudas. No sé si aumentaron los FPS, pero por las dudas. Ahora sí, vamos a ir uno por uno. 3 estrellas. De hecho me están dando súper lagueado. Melantates. Ah, re que no dice así. Oh sí, decía así, no me acuerdo. Sí, sí, dice Melantates. Tuki. Vale, 4 estrellas. Fácil de lague, tengo el máximo ya. Vamos con otro. Así rapidito, tuki, tuki, tuki. Eh, 5 estrellas, por favor, que sea la pluma, que sea la pluma, que sea la pluma, que sea la pluma, que sea la pluma. Incluso unos dedos, que sea la pluma, que sea la pluma, que sea la pluma. Ah, me cago en todo. What the fuck? Dale, 50% tengo de probabilidades. Y ya fallé dos veces. Me cago en todo. Bueno, vamos con otro. Nah, 4 estrellas. Y... Fua, otra Deep Color, boludo. Me parece que no la tenía full... Como si es potencial. Ahora sí la tengo segura. Full potencial. Seguimos. Tuki. Nah, malísimo. Me está preocupando lo de la bajada de FPS, chicos. En serio, no sé qué onda. Igual a veces le agarra la locura a la computadora. ¡Vamos! Es como una suerte a medias. Esta sí tiene que ser la pluma. Por favor. ¡Sí! ¡Viene ahí! ¡Sí, señor! ¿Rafaelas se llama? ¡Qué linda! ¡Qué mona! ¡La pluma da te yone! Es muy waifu. O sea, está a la par de plume. Justamente. Irónicamente. No sé si la superan, sino solo porque tiene un agua daño. Bueno. Objetivo número uno ya está. Conseguido. Ahora vamos por Chen. Me están llamando. Hola. Johnny, decime. Sí. Sí. Sí, sí, la paga. Ah, porque encima ahora el aire ese no está con la térmica, ¿o no? Sí, sí. Sí, cuando lo vi que lo habían puesto ahí en esa pared, lo primero que me pregunté fue eso. Dije, ya no está con la térmica. No, no, pero sí la pague, la pague. No, yo necesito. Chau, chau. Cualquiera me llamó mi jefe. Eh, cuatro estrellas. Ya me quedé sin ticket. Fuck. Así que vamos a empezar a gastar esto. En lo posible quiero tratar de no gastarme todos los tickets de la tienda ahora, porque todavía no me alcanza para comprarme todos los tickets y para que sea lo más rentable posible, no me alcanza para comprarme todos. Así que estaría bueno seguir ahorrando Orginite para cuando llegue a Nearalter poder comprármelos todos. Eso sería lo ideal. Vamos con otro. Tuki. Meh, cuatro estrellas. Aren. Vamos de vuelta. Tuki. ¡Vamos! Decime que es otra copia de la pluma, ya que estamos. Oh, que sea franca. ¡Oh, otro Laplam! Buenísimo. Ay, pensé que se reía. Cualquiera. Tenía como el falso recuerdo de que se reía después. Bueno, buenísimo. Encima me parece que ya le tengo un potencial, pero porque se lo hice con los tokens. Que compré. No porque me haya salido duplicado. Buenísimo. No, no me quejo. Vamos con otro. Tuki. Meh. Tres estrellas. Ah. Después si se preguntan a qué dos personajes 5 estrellas gratis me elegí, fue con el ticket que te dan elegir entre 5 me elegí a Liskarm, porque era la única que no tenía de esos 5. Y con el otro ticket gratis estaba entre Franca y Zora. A Franca porque quería tener a Liskarm y a Franca las dos. Y a Zora porque me falta, o sea, quiero tener todas las pingas logísticas. Y decidí canjearla por Zora y ahora cuando me salga el XVI, el día de, no sé, cuando pinte, ya voy a tener a todas las pingas logísticas. La única 2 que me falta. Vale, la única 3 que me faltaba en el XVI, Mostima y Zora. Mostima me salió el otro día, Zora ya me la compré. Así que falta X100, nada más. Bueno, abrite. Lava. ¿Vamos con otro? Che, es un poquito masoquista, ¿no? Abrelos así a uno. La próxima la voy a abrir de AES. La próxima que venga. Tuki. O sea, a mí lo que no... Ay, mirá, pluma. ¿Ves qué? Es muy parecida a la pluma. No solo se parecen en el nombre. Bueno, voy a tirar uno de 10. No soy fan de tirar de 10 porque te spoilea mucho. Te spoilea mucho. Y no me gusta eso. Pero ya fue, por los loles. Y este sí lo voy a abrir despacito porque me da miedo. Ya veo, es una bolsa azul. ¡Oh! Es brillante, ¿eh? Es 6 estrellas. Ay, no, es 5. Me cago. ¡Ué! 3, 5 estrellas, me tocaron. ¡Vamos! Otra pluma. Ah, la voz que tiene encima es excelente. ¡Platinum! ¡Sí, señor! No la tenía. ¡Buenísimo! La voz de Platinum también me gusta bastante. A ver, no es de mis personajes favoritos tampoco. O sea, me gusta. Pero, no sé. Capaz porque no la conozco demasiado tampoco. Como que es medio meh. Está canchera, me decía. Está facherita, eso sí. Creo que el que viene era el de 5. No. 3 estrellas. Y el que venía a este. ¡Oh, mierda que habló de Viscus, eh! No, 4 estrellas. Eh, Doberman. Ah, estuve viendo el bufeo que le hicieron a Doberman. Es buenísimo. Es buenísimo. Me encantó. ¡Oh, Skyfire! Bueno, Skyfire ya la tenía. Bueno, y acá ya me da lo mismo. Mira una Podenco, me salió el último. Che, buen tiro. Nice. No hubo Chen, pero me gustó. Estuvo bueno. Che, me dio suerte tirar de a 10, eh. Creo que esta también la voy a tirar de a 10. Ya fue. Otra cosa que no me gusta de tirar de a 10 es que... Ponele, ¿no? Entre estos 10 tiros, en el primero me salen 6 estrellas. Los otros 9 tiros que están a continuación los desperdicias. ¿Me entiendes? Entonces como que no es muy ahorrativo tirar de a 10. Pero bueno. No importa. Ah, tengo miedo que sea azul. ¡Oh! Esto sí se hace. Esto sí es 6 estrellas. ¡Vamos! Que sea Chen, que sea Chen, que sea Chen, que sea Chen. Por favor, que sea Chen. Matterhorns, me chupás un huevo. Dale, salí. Tómatele de acá. Así te lo. Igual tengo el presentimiento de que me va a trolear. Y que no me va a tocar ninguno de los que están en el banner. O sea, ni Chen, ni el pibito. No me va a tocar ninguno de los dos. Porque me pasa mucho. Utage. La waifu infravalorada. Utage también la tengo que subir el nivel. Porque es muy buena, la verdad. Eh, 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 Matoymaru. Matoymaru me va a dar suerte. Matoymaru me va a dar suerte. ¿Cuánto ha puesto de que es Chen? Es 6 estrellas. Dale, disculpe. Me parece nervioso. Encima hablás un montón. Se viene. Se viene. ¡Vamos! Sí, señor. ¡Dios! Creo sin exagerar que este fue el mejor pool de mi vida. El mejor. Pero por diferencia. What the fuck? Eh, Gumi. Bueno, a ver, le damos a Skip Shot. ¡Ah! ¡Y este! Esperen, esperen. ¿Quién era el 5 estrellas ese que me tocó que no lo conozco? Es un personaje nuevo. Chiave. Melee de Perrecober. Ah, es un Vanguardia. Inmediatamente gana 10 puntos de despliegue. Inflija 220 de daño mágico a todos los enemigos cercanos. Y reduce su resistencia en un 10% por 5 segundos. ¡Epa! Es bueno. ¿Mira? Todos los operados de una estrella tienen un 60% menos de tiempo para ser desplegados de vuelta. ¡Qué unidad rara, boludo! O sea, bufea a banda a los de una estrella. Es como re de nicho igual, pero creo que podría llegar a servir en alguna que otra misión específica en la que necesitas un operador baratito de una estrella. Es más, creo que los únicos que conozco de una estrella son los robots, ¿no? Porque después el resto de personajes son de dos estrellas. O sea que bufea robots, básicamente. Me gusta el personaje porque me hace acordar, no sé por qué, a... ¡Uh! Está muy bueno. Creo que este va a ser uno de los primeros personajes masculinos que le suba bastante de nivel. Después, bueno, el día que me salga Silverash y Phantom también, obviamente. Pero me encantó este personaje. Está muy bueno. ¡Dios! Tiene una guadaña, ¿entendés? ¿Entendés que tiene una guadaña? Que es la Ruby Rose de Larnix. Se reduce el intervalo de ataque, ataque más 30. El ataque incrementa un 30% adicional contra enemigos con menos del 50% de vida. O sea que es como una ejecutora, una cosa así. Velocidad de ataque más 3 después de derrotar a un enemigo. Se puede stackear hasta 8 veces. O sea que aumenta en un cuar... No, en un 39 la velocidad de ataque. ¡Ché, es buena! ¡Ojo! No pensé que sería tan... Tan piolita. Pero me gusta. Me gusta más de lo que pensé. Jensita. Jensita con su peluchito acá de... ¡Ah, es! Es re obvio que es. Bueno, no, no voy a hacer nada. Ya fue. Este peluchito de acá, señoras y señores, es... Talula. O sea, pero te das cuenta por la ropa. Es evidente que es Talula. Ataque 40%. Los ataques, eh... Ah, espera. Aplica la pasiva, pero no sé qué es lo que hace la pasiva. Ataque a todos los enemigos dentro del rango. Mi flix es 110. Hay 150 en el casillero justo adelante de Jens, ¿no? Y las otras trits se van a desbloquear después de la promoción. Vamos a ver qué hacen. Cuando es desplegada... Jens, ammo, base, skill. Ah, porque parece que consume munición. Las habilidades. Una cosa media rara. Y bueno, tienes probabilidad de que no consuma munición. Y bueno, y la segunda skill dice... Ataque más 35. Los ataques crean una capa como de líquido pegajoso dentro del rango de ataque por al menos 5 segundos. Los amigos terrestres que pasen por el charco pegajoso este, les ralentizan 10% y le quita 50 de defensa. No se estaquea. Cargado. El efecto... Tiene 20 municiones. O sea, dispara 20 veces. La activación de la skill te da 5 municiones y la skill termina cuando todas las municiones son usadas. ¿Y esto de charro de qué es? Claro, si se estáquea, carga la skill una vez y si carga la segunda vez, tú que, podés gastarte las dos barritas, digamos, de SP para tirar un skill más potente. Y la última skill, no tengo ni puta idea, no me fijé cuál era. Este... Bueno, fue, la dejo a Skadi que ella sí se mueve. Ahí está. Bueno, estoy re contento. Me sobraron 7000 Lorundum al toque. Tenía, miren, para mostrarles las cantidades de que me pude haber comprado en la tienda. Ah, 180 tengo resguardados paraxia. Tenía 100 para gastarme, 108 para gastar en estos. Y los voy a seguir acumulando, olvídate. Para cuando salga a lanear. Ah, boludo, estoy re contento. Mal, estoy re contento. Bueno, nada. Voy a dejar el video acá si no se hace muy largo porque después lo tengo que editar y lo tengo que subir hoy mismo. Porque mañana tengo que grabar otra cosa. Ah, y después, respecto a las skins, yo ya estaba súper deprimido porque... O sea, mansas skin largaron y yo estoy pobre. Pero regalaron a Originite y tengo 11. O sea que pasando 7 misiones del evento, me compro esta belleza. O sea, no me lo dudo. Así que nada. Eso, quería comentar antes de irme. Espero que ustedes también hayan tenido suerte en sus roles y nos vemos mañana mismo, seguramente. Así que, chau chau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!